Presidente, buenas tardes. Yo quiero empezar por agradecer el espacio que nos están dando el Gobierno Nacional para participar en esta reunión de ustedes, en este análisis de la emergencia que hemos venido afrontando. Lo primero que tenemos que decir es que es una emergencia. Yo creo que muchos desconocen, no se dan cuenta de la profundidad que tiene una emergencia. Una emergencia implica que nadie estaba preparado para esto, que no había medidas previamente establecidas para atender estas situaciones. Y yo creo que eso es lo primero que todos tenemos que entender, que el país y el mundo en general no estaban preparados para atender esta circunstancia y por eso teníamos que recurrir a una emergencia económica. Quiero empezar por decir que la Corte, la Corte Constitucional ya se pronunció sobre la emergencia y la Corte Constitucional dijo claramente que el Gobierno no había hecho una valoración arbitraria o no había incurrido en un error manifiesto y que había claramente una grave situación de calamidad pública, un crecimiento exponencial del riesgo a la vida, unos altos índices de mortalidad y que los efectos que se daban en la población iban a afectar tanto en la salud como en sus situaciones económicas. Partiendo de ahí, tenemos que decir dos cosas, presidente, y quiero ser muy claro. El Gobierno Nacional ha actuado con absoluta responsabilidad para atender la emergencia y ha actuado en todos los frentes. El primero es la salud. Si nosotros miramos las cifras de contagios y muertes por millones de habitantes que tiene Colombia frente a los demás países, tenemos que decir que el manejo de la pandemia ha sido muy responsable por parte del país, que hemos sido un país responsable, que hemos puesto como primera medida el respeto a la vida de los colombianos. Yo creo que eso es algo que nadie puede perder de vista y todos tienen que respetar que tenemos que proteger la vida y que así lo hemos hecho. Hemos tenido uno de los… fuimos de los primeros países en América Latina en cerrar sus fronteras, en tener un confinamiento para atender la salud de las personas. Hemos hecho inversiones muy grandes en equipos de bioseguridad. Se han comprado más de 2.700 respiradores para el país. Yo creo que esa cifra es muy importante. Y pretender decir que nos demoramos cuando la Organización Mundial de la Salud el 12 de marzo decretó la pandemia y nosotros el 15 ya estábamos decretando la emergencia sanitaria cuando solo teníamos en ese momento hasta 10 contagiados. Creo que el país actuó rápidamente. Eso es muy importante, el país actuó rápidamente y con medidas eficaces. Otra cosa que quiero, antes de arrancar con la explicación económica, es decir que es irresponsable decir que se rompió la división de poderes en el país. Nosotros como gobierno nacional hemos sido citados por ustedes en más de 151 ocasiones a raíz de la pandemia. Hemos tenido más de 151 citaciones por parte del Congreso para atender todas las dudas que se han presentado a raíz de la pandemia. Creo que eso demuestra que el Congreso ha sido absolutamente responsable y que el gobierno nacional ha atendido todos los requerimientos que ha hecho el Poder Legislativo en su medida de control político y también hemos recogido muchas observaciones que nos hicieron a lo largo de toda esta emergencia para ajustar medidas, para tomar medidas adicionales. Yo voy a poner un ejemplo en ese sentido. El decreto 558 que expedimos en la primera emergencia con todos los fundamentos porque estábamos viendo que los mercados se estaban viendo afectados y que podíamos poner en riesgo a las personas que estaban pensionadas porque se estaban viendo cerrados los mercados y los intereses estaban en ese momento desbordados. Después, viendo toda la participación del Congreso de la República, hemos ajustado ese decreto a través del decreto 802 de la segunda emergencia y con eso logramos tomar todos los insumos que el Congreso de la República nos ha dado para mejorar nuestra atención a la pandemia. Presidente, voy a compartir en un segundo mi pantalla para mostrar tres aspectos importantes de lo que hemos venido haciendo nosotros. Y yo creo que lo primero que uno tiene que decir es lo que ya mencionaba, que la Corte dijo que las medidas se tomaron de manera correcta en el sentido de que sí se debía declarar una emergencia, de que sí estábamos ante una situación a la cual las medidas tradicionales o las normas existentes y las atribuciones del Congreso del Gobierno no eran suficientes para atender. Lo segundo que tengo que decir es que el gobierno ha hecho uso de tres medidas y quiero dar con esto respuesta a muchos de los comentarios y hemos aumentado el endeudamiento. A nosotros nos hablan todo el tiempo que hemos sido demasiado ortodoxos y que la regla fiscal, que por mantener la regla fiscal no nos hemos endeudado, lo cual es falso. Si ustedes miran el comité, que es un comité independiente de grandes economistas del país y de las principales universidades y facultades de economía del país nos dijeron a nosotros que era responsable en este momento salirse de la senda de disciplina fiscal y aumentar la deuda. Y la deuda se aumenta por dos razones, que creo que es un punto que es importante decirle a ustedes como Congreso y decírselo al país en todas las situaciones, es la deuda se aumenta porque vamos a tener una disminución en el recaudo, una disminución en el recaudo que se da a raíz de decirle a los colombianos protejan su salud, quédense en sus casas y disminuyan su actividad económica. Eso hace que la disminución del recaudo se vaya a dar. Y otra parte por la cual nos aumenta el endeudamiento y nuestro déficit tiene que ver porque nosotros estamos haciendo un gasto muy importante, un gasto muy importante de la nación directamente para atender la emergencia. Nosotros hemos destinado más de 30 billones de pesos para la atención de la emergencia. Esos 30 billones de pesos para la atención de la emergencia, presidente, se tienen que entender porque hemos recurrido a unas fuentes. Las fuentes iniciales, y este quiero hacer énfasis en que estamos hablando de la primera emergencia, las fuentes iniciales ascienden a 24 billones de pesos. 24.5 billones de pesos que obtuvimos de cuatro fuentes principales, de cinco fuentes principales, perdón. Una tiene que ver con tomar fondos del Fondo de Ahorro y Estabilización de Precios del Petróleo, que eran recursos que no competían con el sector privado, que nadie podía utilizar, ni siquiera las entidades territoriales tenían en ese momento la capacidad de utilizarlos. Y los tomamos para atender la emergencia en salud. Entonces, tomamos tres billones adicionales del FOMPET, que son los ahorros de las entidades territoriales para las pensiones futuras que se causan a partir de 2030 y en su gran mayoría en 2040, con lo cual no estábamos afectando las finanzas de nadie y no estábamos compitiendo con el sector privado por la necesidad de recursos. Otro muy importante tiene que ver, y quiero ahí hacer una claridad muy grande, con decirle a las entidades financieras que hicieran inversiones obligatorias en títulos de deuda pública. Eso asciende casi a 10 billones de pesos. Y esos 10 billones de pesos, ¿qué pasa? La gente dice que nosotros le dimos una utilidad a los bancos. Perdónenme, hay que partir porque los bancos son los recursos de los ahorradores. Los ahorradores son los que han tenido todo su esfuerzo para lograr un capital que están protegiendo, que tienen un seguro de depósito y que les decimos, si usted está ahorrando es para que le produzca una rentabilidad. Y nosotros la rentabilidad que le estamos reconociendo no es una rentabilidad mayor a ninguna otra. Voy a contradecir algunas posiciones que dijeron, en las cuales decían que era más económico salir a pedírselos al Banco de la República. El Banco de la República en realidad no está para eso. El Banco de la República es para garantizar que nuestra balanza de pagos se pueda dar. Y el Banco de la República ha hecho un esfuerzo absolutamente grande para proteger toda esa balanza de pagos, liberando una cantidad de recursos demasiado importante a la economía para que la economía pueda seguir manteniendo y tengamos toda la posibilidad de que las transacciones, que es el mecanismo por el cual la economía se desarrolla, se sigan dando. Entonces, todo el liquidez, todo el sistema financiero. Por eso, si nosotros le quitábamos esos recursos o se los tomábamos prestados al Banco de la República, íbamos a ir en contravía de los recursos que necesitaba todo el sistema, todo el sistema productivo del país para funcionar. Quiero ser muy claro en eso. Adicionalmente, creamos, tomamos recursos del Fondo de Riesgos Laborales para atender a la población que iba a quedar cesante y a la población que iba a quedar en situación de vulnerabilidad. Y por último, creamos el impuesto solidario en el cual nosotros, ustedes y nosotros, que somos las personas que tenemos tranquilidad de que nuestro trabajo no se va a ver afectado, de que no tenemos riesgo de perder el trabajo, de que nuestros ingresos no se ven disminuidos, pues vamos a hacer un aporte para las personas que no lo tienen. ¿Por qué lo hicimos así y no lo hicimos al sector privado? Porque en el sector privado las personas están en riesgo de perder su trabajo. Es cierto, ha habido una destrucción del empleo y es normal porque tenemos un cese en las actividades económicas. Pero adicionalmente por una razón, porque ellos tienen una liberalidad y una negociación de sus salarios y pueden ver disminuidos sus ingresos. Entonces, por esa razón nosotros decidimos que el sector público iba a pagar, los funcionarios del sector público íbamos a pagar este impuesto solidario. Me parece a mí triste que haya personas que hayan dicho que se les afecta su mínimo vital cuando tienen ingresos superiores a 10 millones de pesos y esto solo se dio por tres meses. Nosotros creemos que la solidaridad es uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho, como han hablado muchos de los que han intervenido, y que era una medida justa, proporcional y realmente que nos iba a ayudar a conseguir recursos para atender la emergencia. De otra parte, nosotros tomamos unas medidas como gobierno nacional muy importantes y tienen que ver con dotar al sistema financiero de recursos garantizados por la nación para que puedan darle a las empresas créditos en unas condiciones en las cuales la nación garantiza en promedio en un 80% sus obligaciones. ¿Y esto qué implica? Que el sector financiero que protege los ahorros de los colombianos pues tiene una mayor disposición al riesgo, una mayor disposición a atender las emergencias, a prestarle plata al público y con eso nosotros al capitalizar este Fondo Nacional de Garantías podemos llegar a un máximo de 96 billones de pesos si diéramos garantías del 50% de los créditos o como lo estamos dando ahora a 60 billones de pesos en crédito para que el sistema financiero pueda asumir riesgos y prestarle plata a los colombianos que lo necesitan. Después de eso hicimos dos cosas, con esos 25 billones de pesos de los que hablábamos atendimos tres necesidades especiales. La primera es atender la salud de los colombianos. La salud de los colombianos se atiende a través de tres mecanismos. El primer mecanismo es decir que creamos un paquete de recursos para atender la emergencia médica. Eso se hace a través del sistema que teníamos. Resulta absurdo pensar que en este momento nosotros íbamos a poder en un mes acabar un sistema de salud que se ha venido forjando a través de más de 20 años, 25 años, que ha tenido una solidez para ponernos a improvisar en un momento de emergencia. Por eso teníamos que hacer todo el sistema a través de las EPS. El pago de la atención en salud se debe hacer a través de las EPS. La segunda parte que hicimos y que es muy importante es decir, dotemos al país de mayor capacidad para atender esta emergencia. ¿Cómo se dota de mayor capacidad para atender la emergencia? Pues comprando los equipos necesarios para atenderla, comprando los respiradores, poniendo nuevas camas UCI, comprando los equipos de bioseguridad. Y contrario a lo que muchas personas están diciendo, eso debía ser centralizado. Por una razón, esto es una competencia mundial. Todos los países están buscando los mismos elementos. No me imagino uno decirle al municipio de Caparrapí, vaya y busque un ventilador usted en el mercado internacional. No se lo van a vender, porque quieren vender primero volumen y segundo necesitan una capacidad de negociación grande. Por eso nosotros dijimos, el gobierno nacional va a adquirir los ventiladores, va a adquirir esos equipos que se requieren y los va a poner en la región, porque es que la emergencia se da tanto en las capitales como en las regiones y nosotros tenemos que poder distribuir los recursos de una forma responsable. Tampoco tiene sentido poner en Caparrapí, y perdónenme si alguien es de Caparrapí y siente que estoy atentando contra el municipio, 10 camas de cuidado intensivo, porque no tienen ni el personal médico especializado para manejarlo, ni la capacidad de la infraestructura hospitalaria para atenderlo. Claro que se debe concentrar en donde mayores efectos hemos visto, que son las grandes ciudades, y nosotros vemos que Bogotá ha tenido una ayuda muy grande en ese sentido por parte del gobierno nacional, Barranquilla y los demás, y así iremos llegando a cada una de las poblaciones que más lo necesitan. No podemos pensar que cada uno de los municipios del país tenga su unidad de cuidado intensivo, porque no va a saber cómo manejarla. El otro pedazo en la salud que tuvimos nosotros y que es muy importante es todo el equipo de pruebas y equipos de bioseguridad, con lo cual hicimos lo mismo. Es mucho más fácil que el gobierno nacional centralice las compras, así haya municipios y entidades que tengan la capacidad, pero como gobierno nacional era más fácil centralizar los recursos. Después de haber salido del tema de salud, yo quiero decir que es muy importante atender a la población vulnerable. Y la población vulnerable, el país ha hecho un trabajo titánico durante los últimos 30 años para dar transferencias directas condicionadas. ¿Y por qué es importante que hubieran sido condicionadas durante todo el tiempo? Porque fue la forma en la que nosotros logramos que nuestros niños fueran a los colegios. Para que familias en acción le pagaran a una familia los recursos que le transfiere, tenía esa familia que tener a sus hijos matriculados en el colegio. Tenía que hacer todo el tema de vacunación. Con eso mejoramos las condiciones de vida de los colombianos. En este momento, ¿qué dijimos? Como estamos en una emergencia, quitémosle la condicionalidad y démosle un pago adicional. Antes eran programas bimensuales y lo volvimos programa mensual para darles recursos adicionales a estas personas. Pero también vimos que había unas personas que entraron en situación de vulnerabilidad y no estaban antes. y encontrar en un mes identificar tres millones de familias para atenderlas y poder darles una transferencia directa a esas personas, creo que es un esfuerzo que al país le había costado casi 20 años como familias en acción para llegar a dos millones seiscientas mil familias y nosotros en un mes logramos identificar tres millones de familias y hoy le estamos dando recursos a más de dos millones y media de esas personas porque hay unas quinientas mil que nos hace falta ya identificadas, nos hace falta poder contactarlas para llegarles los recursos. Adicionalmente, una medida que se había tomado en la ley de crecimiento y habíamos dicho que este año íbamos a hacer un piloto que era devolver el IVA a cien mil familias, hicimos un esfuerzo muy grande por devolvérsela a un millón de familias. Ese millón de familias sí estaba identificado, estaba identificado a través de los programas sociales que tiene el país, pero es llegarles con un recurso adicional. Yo creo que ese es un esfuerzo muy grande que ha hecho el Estado y que lo que debemos decir es que afortunadamente tuvimos esa capacidad de reacción. Que nos digan que los recursos pueden ser insuficientes. Todas las discusiones son bienvenidas, hemos hecho el esfuerzo más grande por identificarlas, por llegarles y por darles esos recursos. No tendría sentido que el programa de ingreso solidario diera unos mayores recursos a los que venían dando los programas asistenciales que tenía el país a lo largo de la historia, de personas que ya habíamos identificado que eran vulnerables antes de la pandemia. Después hicimos otro esfuerzo muy grande para proteger el empleo y para proteger el empleo yo creo que nosotros hicimos, tomamos unas medidas importantes y unas medidas relevantes en tres sentidos. Uno, en disminuir los ingresos de la nación. ¿Cómo se dice disminuir los ingresos de la nación? Nosotros como gobierno nacional decidimos a una cantidad de sectores no cobrarles impuestos o diferirles los impuestos. Eso es menor ingreso para la nación. ¿Con eso qué hicimos? Aliviarle la caja al sector productivo para que tuviera la capacidad de atender la emergencia. Estoy hablando solo de la primera emergencia, por eso no me voy a referir al programa del auxilio de la nación. Segundo, ¿qué hicimos? Tomamos la decisión de decirle a las empresas y a los trabajadores que por un periodo no hicieran la cotización a pensiones. Si uno mira la cotización a pensiones en una empresa representa el 10% del costo laboral. Ese 10% del costo laboral eran unos recursos que podían ser utilizados en proteger el empleo. Yo contradigo una de las observaciones que hicieron en el sentido de decir que pauperrizamos el empleo, que atentamos contra los trabajadores porque resulta absurdo pensar en decirle a un empleador mantenga su nómina igualita, quiebrese, pero siga pagando los salarios. Si nosotros no tomamos medidas responsables para aliviarles la carga, lo que va a pasar es que se van a destruir todos los empleos porque no le pueden pedir a un empresario y digo un empresario es una persona que tenga la tienda de la esquina con cinco trabajadores o al gran empresario del país, a cualquier empleador uno no le puede decir que siga sacando recursos cuando no tiene ingresos. Entonces, por eso hicimos ese tipo de medidas. También tomamos una decisión muy importante para proteger a la población y tiene que ver con los subsidios a los servicios públicos. Lo primero que hicimos fue decir tienen que reconectar a las personas que estaban desconectadas, es decir, personas que venían con problemas financieros antes de la emergencia y que no habían podido pagar sus servicios públicos. Pero les dijimos no pueden desconectar a las personas que dejen de pagar y adicionalmente les dijimos destrato uno a cuatro que nosotros íbamos a pagar por ellos mientras tanto y en los próximos treinta y seis meses esas personas iban a pagar su deuda porque se les convierte en una deuda pero sin ningún interés. Yo creo que ese es un esfuerzo muy grande que hace el gobierno nacional por atender esta situación y por garantizar la prestación de los servicios públicos. No se nos olvide que las empresas de servicios públicos si no reciben los ingresos se quiebran y tendríamos un problema aún más grande y es que no tengamos servicios públicos para la población colombiana. Bajo esas consideraciones nosotros el gobierno nacional atendimos todos los frentes de la emergencia atendimos todos los frentes para que los colombianos tengan la capacidad de enfrentar esta emergencia de la forma más responsable. Adicionalmente a eso creamos las líneas de crédito como les decía las líneas de crédito se han diseñado para atender hasta con el noventa por ciento de garantía de la nación que eso que quiere decir que si bien hoy no sacamos los recursos porque no los tenemos hoy físicamente estamos diciendo que si un colombiano en algún momento no puede pagar esa obligación la nación irá a pagar hasta en un noventa por ciento esa obligación. Eso que quiere decir que comprometimos recursos futuros que nosotros hemos comprometido con gasto directo y compromiso de pago de obligaciones de los colombianos más de diez puntos del PIB para atender esta emergencia. Yo creo que eso es muy importante que se entienda que si bien el gasto no salió directamente nosotros estamos garantizando que se dé el pago de esa obligación y tendremos que comprometerlo con nuestros pagos futuros en los próximos años. De otra parte presidente yo quisiera decir tres cosas y es que en la historia de Colombia nunca se ha visto una emergencia así nunca se había visto una emergencia así y eso nos hace atender todos los aspectos de nuestro de nuestro de nuestro de nuestra vida diaria y por eso se tomaron medidas en todos los sectores en todos los sectores tiene que ver con medidas en materia de transporte en materia de transporte tomamos medidas primero la primera que tomamos fue cerrar nuestras fronteras para así garantizar la vida de los colombianos después dijimos tenemos que garantizar el suministro de los bienes básicos para sobrevivir todos los colombianos y les dimos a ellos unas condiciones para seguir operando adicionalmente les dijimos a estas personas no paguen peajes en este momento y durante mucho tiempo suspendimos los peajes me voy a otro sector nos vamos al sector educación nosotros dijimos el programa de alimentación escolar como los estudiantes no pueden ir a los colegios porque van a verse en riesgo en su salud pues llevamos el PAE a las casas de los estudiantes eso es un esfuerzo muy grande que ha venido haciendo el gobierno nacional adicionalmente dijimos vamos a garantizar que se siga dando la educación y hemos venido para ese sentido diciendo que el servicio de internet es un servicio público esencial y hemos llevado el servicio de internet a todas estas personas hemos capacitado a nuestros profesores para que atiendan la situación puedo pasar a cualquier otro sector en agricultura nosotros creamos líneas de crédito especiales para los pequeños hemos condonado deudas de los pequeños les hemos condonado intereses todas las medidas en cada uno de los sectores se han tomado para atender la emergencia yo voy a terminar con tres reflexiones creo que la crisis que se nos presentó y que se le presentó al mundo entero no es el momento para discutir el modelo y para cuestionar las políticas de los gobiernos anteriores en los últimos 20, 30 años creo que resulta un poco irresponsable venir a decir que este era el momento de cambiar el modelo en 30 días y cambiar nuestra forma de haber construido democracia de haber construido la participación de todos los colombianos creo que no es el momento para criticar el sistema de salud que tienen los colombianos cuando hemos visto que se ha atendido la emergencia de la mejor forma y que nuestros resultados son de los mejores que se han visto en el país en segunda medida creo que esto nos tiene que llevar a todos a una reflexión de solidaridad de atención de la emergencia de trabajo mancomunado entre todos y quiero terminar con una reflexión que es uno de los comentarios que más hemos recibido alrededor de la de la renta universal pretender que un país cambie todo su modelo económico para una renta universal en 30 días resulta primero contrario a los estudios segundo contrario a la dinámica porque teníamos que atender esto de la forma más rápida posible y tercero puede ser una discusión que se dé en el mediano plazo pero tenemos que entender que el país a lo largo del tiempo ha creado en parte una renta universal y yo me voy a referir a cuatro o cinco aspectos que la componen nosotros damos subsidios a los servicios públicos y los subsidios a los servicios públicos de las personas más vulnerables que son las de Estrato 1 alcanzan el 60% del subsidio al Estrato a su servicio damos adicionalmente los programas de familias en acción damos adicionalmente subsidios a los combustibles damos adicionalmente subsidios a la tasa de interés para las viviendas de interés social todos estos programas han sido el esfuerzo que ha hecho el país porque no es un esfuerzo que pueda abrogarse el gobierno actual y ni mucho menos sino ha sido un esfuerzo del país por atender todas nuestras emergencias creo que hemos utilizado los recursos necesarios creo que hemos sido responsables en materia económica atendiendo la emergencia sin necesidad de atentar contra nuestros futuros ingresos y contra nuestra futura sostenibilidad económica aquí tengo que decir dos cosas adicionales presidente y es que ha habido personas que nos dicen que no paguemos la deuda ha habido vertientes diciendo que no debemos pagar la deuda externa del país lo cual es absolutamente irresponsable y sería pegarnos un tiro en el pie y lo voy a decir con cifras el presupuesto original de este año era de 278 billones de pesos de ingresos de esos 278 billones de pesos de ingresos mal contados 160 eran impuestos mal contados utilidades de nuestras empresas y rendimientos financieros eran 30 y el resto eran crédito si nosotros cerramos el mundo crediticio y no permitimos y no pagamos primero nuestras obligaciones y cerramos nuestro mundo crediticio no podríamos atender la emergencia en esta emergencia hemos acudido al mercado de crédito por más de 25 billones de pesos para atender la caída de recursos que se nos ha presentado entonces uno pensar que deja de pagar sus obligaciones pues nos cierra el mundo del crédito y nos hace aún más imposible mantener todos los programas que venimos implementando desarrollando y que han atendido la emergencia de la mejor forma presidente yo con eso terminaría diciendo que el gobierno les agradece el espacio les agradece la oportunidad y que creemos que se han tomado las medidas de manera oportuna y eficiente para atender las necesidades de todos los colombianos muchas gracias presidente y y Gracias por ver el video.